Mira, Gemena. Mira. Mira, Gemena. Mira lo que estoy viendo ahí. Cuidado, cuidado, Gemena. No te levantes. Mira, 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 Gemena. Gemena, Gemena. Mira todos. Mira mi tripa, mira mi tripa. A ver, chicas. Mira, yo voy a coger todo esto. Yo también quiero el mundo. ¡Oh, mira! ¡No! Aquí hay más. ¡No, ya hay! Mira cómo tengo el mundo. ¡Mira, mira, mira! Esto parece hielo, mira. Mira, que parece hielo. No te lo pierdas. Mira. Mira, yo voy a coger de aquí. Mira. Te enseño lo que hay aquí. Mira, mira, mira. Mira lo que hay aquí. Sí.